Esta es la tercera reunión donde la ciudadanía en general y autoridades de la provincia se han reunido para cristalizar este sueño, la creación de la Universidad para Zamora Chinchipe. Se desarrolló una reunión con la presencia de varias asociaciones, autoridades y estudiantes de la provincia con el fin de conformar la comisión gestora que tendrá como objetivo apoyar la planificación para la creación y formación de la Universidad para Zamora Chinchipe. En este aspecto, el prefecto Salvador Quispe realizó la bienvenida para este acto, que entre tantos puntos a tratarse, el fin de esta reunión es convertirnos en tiempo breve en un territorio académico, científico e innovador. El representante del Consejo de Educación Superior estuvo presente. Él manifestó los requisitos para lograr este anhelado sueño. Los requerimientos son los siguientes. Justificativo de los promotores. Propuesta en estructura orgánico funcional. Estructura académica con la oferta de carreras. Propuesta técnico-académica con modelo curricular pedagógico. Información documentada de la planta docente. Equipo mínimo administrativo, financiero y de servicios. Estudio económico financiero y proyectada a cinco años. Acreditar conforme al derecho la propiedad de los bienes y valores. Certificación del Ministerio de Economía y Finanzas. Estructura tecnológica propia y laboratorios especializados. Requisitos que exige el CES mediante el artículo 14 del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades. Por ello, en esta fructífera reunión se designaron a un total de 16 personas, elegidas entre los participantes, quienes serán los gestores para poner en marcha este anhelado sueño para la provincia. El doctor Hernán Uvidia, en representación de la Universidad Estatal Amazónica, es parte de esta comisión. Él comentó lo siguiente. El asambleísta Helio Peña también estuvo presente en este acto. Comentó que se ha dado un paso importante para la creación de la universidad. Hemos abierto también una hoja de ruta general amazónica para el tema de las gestiones de la universidad. Y hoy estamos ya en la tercera reunión y precisamente aquí en la provincia de Zamora Chinchipe, específicamente en Zamora. De tal manera que ya se ha armado la mesa técnica de gestión como un primer paso interesante para luego pensar en el equipo promotor de la universidad y dar los procesos necesarios, sabiendo que tenemos que cumplir cuatro fases interesantes, que finalmente llegará a la Asamblea Nacional, lo que por sentido común hemos dicho, una vez que se aprobó la ley amazónica concomitante, con esto daremos los votos para la creación de la universidad en cada una de las provincias que aún no tenemos. Ahora, con la designación de la Comisión Gestora, lo importante y primordial en este tiempo es el cumplimiento de los 11 requisitos que exige el CES para cristalizar este sueño, que lo exigen más de 100.000 habitantes que integran la provincia de Zamora Chinchipe.